Saludos amigos de Máximo Avance, un fuerte abrazo para todos ustedes, espero que se encuentren bien en sus casas, en sus trabajos, respetando los protocolos de seguridad, porque en Los Ángeles, al parecer, lo están demostrando que quieren practicar estas cosas durante la temporada regular. Esta noticia es la que vamos a tratar de la mancuerna entre Chargers y los Rams, llegando a este plan de tener los juegos a puerta cerrada hasta nuevo aviso, porque recordemos que hay otros equipos que definitivamente no van a tener aficionados en la temporada. En el caso de los equipos angelinos, están esperando más noticias por el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, de la ciudad de Inglewood, si mejora la condición en el transcurso de la campaña para saber si se permite cierta cantidad de aficionados en el SoFi Stadium, un inmueble que apenas va a ser estrenado en la NFL y próximamente va a ser anfitrión del Super Tazón. A mi punto de vista, yo creo que están dando una mejor decisión en el equipo de los Rams, tanto de los Chargers, para esperar las instrucciones del Departamento de Salud Pública en ese territorio de California. Porque recordemos que California era uno de los estados que tenía la mejor protección o los protocolos en contra del COVID-19, pero la pandemia hizo lo suyo en aumentar la cifra de afectados, decesos, lamentablemente, en ese territorio de los Estados Unidos. Por lo tanto, es bueno pensar por varios equipos profesionales en la puerta cerrada y no es una excepción que el equipo Chargers y los Rams vayan a pensar entonces en esa estrategia para evitar el riesgo a sus aficionados que se los están volviendo a ganar en esta zona de Los Ángeles, en Inglewood. Para cerrar este punto de vista, yo creo que aquí lo que importa es la salud totalmente. Cuando también surge este dilema de qué tan preparados están los equipos para afrontar la pandemia con la capacidad de personas en un inmueble para combatirlo, con lo que es el protocolo de desinfección, etc. Creo que lo ideal aquí es evitar entonces este riesgo, no abusar de la confianza de tecnologías, de estar superando estas circunstancias en contra del COVID-19. Reitero, en uno de los estados más afectados de Estados Unidos. Personalmente, reitero, es una buena decisión que lo que está haciendo Chargers y los Rams es esperar hasta que mejoren las cosas y no han decretado de que va a ser definitivamente por toda la temporada, sino que se sienten optimistas de que en algún punto sí mejore la situación en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, pero que haya esa esperanza. Un gran ejemplo que se debe considerar para muchos equipos, pero se respeta la decisión de cada quien. Para más noticias de lo mejor del emparrillado, amigos, máximo avance en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter, en Instagram, YouTube, para todos ustedes.